Hola a todos y todas, les doy la bienvenida nuevamente, yo soy Anaí Blue y esto es HistoryTuber. Hoy voy a estar hablando de Los Jinetes y la Noche 12003-1004, de Masitelli y Alcatena. Seguimos. Muy bien, hoy voy a estar hablando de Los Jinetes y la Noche 12003-1004, estas dos obras, estas dos historias que vienen en este tomo, editado por Loco Rabia en conjunto con el grupo Belero Fonte. Les muestro el lomo y la contraportada y aparte va a venir con dos solapitas, con la biografía de los autores, que como ya les dije antes, vamos a tener a Eduardo Masitelli en el guión, a Kike Alcatena en el arte. Ya hay varias reseñas de esta dupla creativa en el canal, así que si no las vieron, ojalá las puedan ver. Esta obra primeramente estuvo apuntada al público italiano, se publicó en la Scorpio italiana y ahora las vemos compiladas en este tomo. Y como siempre estos dos autores nos van a trasladar, nos van a llevar a tiempos, a mundos, tierras exóticas, maravillosas, y en este caso con un espíritu mil y un anochesco. Pasamos a la primera historia que es Los Jinetes. Libro 1, Los Jinetes, va a estar dividido en capítulos y es una fantasía heroica ambientada en el mundo islámico. Tenemos esta ciudad perfecta, no solo por la representación esplendente que nos trae Kike Alcatena, sino porque el relato también nos va a ir contando que esta ciudad perfecta, esta ciudad utópica, en ella los habitantes pueden elegir qué es lo que quieren ser, no existen las exigencias, no existen los sometimientos, no tienen milicia, no la necesitan y los conflictos se solucionan con la razón. Florece el arte, florece la filosofía, etcétera, etcétera. Todo muy lindo, todo muy bonito, pero va a aparecer el conflicto. En ciertas ciudades vecinas a Yenavgistán, este lugar utópico, idílico, hermoso, va a empezar a gestarse ciertos levantamientos, ciertas traiciones que van a terminar perjudicando a esta ciudad, van a terminar con la paz de Yenavgistán. Es entonces que el sultán de este lugar, Kushrau, va a verse obligado a, o va a decidir, hacer cierto ritual, cierto conjuro, para llamar a poderes sobrenaturales. E invocar con estos poderes sobrenaturales a tres jinetes, tres jinetes pertenecientes a una leyenda antigua, los vemos por acá, que son una especie de artillería pesada, poderosa, mágica, que bueno, van a ayudarlo a él, y a, bueno, a hacer algunos actos y quizás a redimir lo que ha sucedido con la ciudad de Yenavgistán. Paralelamente a esto, vamos a ver a Yamila, que es la nieta de Kushrau, que ha sido raptada, ha sido secuestrada, la tienen encerrada, y vamos a ver los pesares que ella va a vivir, y cómo se enfrenta, y cómo vive estas situaciones que le van sucediendo. Y el dibujo de Kike Alcatena, miren, excelente, fantástico, como siempre, algunas veces más duro, otras veces más delicado, y el diseño de estos jinetes, que aparecerán al estilo caballero zaváricos, con sus armaduras pesadas, con escamas de metal, los detalles en la metalistería, y también la maestría que tienen estos jinetes, con las armas, con los poderes, cada uno por ahí maneja un arma diferente, y con ello también un poder distinto, y eso está muy interesante y muy creativo como está plasmado. También vamos a ver mucho de lo que tiene que ver con la ambientación en esta cultura y en esta época, muchos simbolismos que están relacionados con la espiritualidad, acá tenemos a Lal Burak, esta entidad divina alada, con rostro angelado, espectacular. Bien, la siguiente historia va a ser La Noche 1002, 1003 y 1004, que son una serie de relatos ubicados en el Oriente Medio, y que no son una adaptación de Las Mil y Una Noches, sino que van a tomar ese espíritu de Las Mil y Una Noches, lo van a utilizar como disparador, como incentivo, para contarnos diferentes micro relatos, diferentes historias. Por ejemplo, la primera que tenemos es el ambicioso Fawai y el genio reformado. Vamos a tener muchos genios, muchos fritz, brujas, hechiceros, muchas historias variadas. Les cuento cuáles son mis favoritas, ustedes después cuando lean este libro me cuentan abajo cuáles son las que más les gustaron. Por ejemplo, una de mis favoritas es Selim y el oasis encantado, lo vemos por acá, es bastante interesante y tiene un final sorprendente también. Y también la historia sobre la Efrit enamorada que me gustó mucho. Un par de imágenes más, pero son historias bastante interesantes, con mucha aventura, con mucha magia, algunas incluso te invitan un poco a reflexionar. Muy, muy, muy bonitas. Bien, esto fue Los Jinetes y la Noche 1200, 13004 de Masitelli y Alcatena. Estas historias que también podrían tranquilamente combinarse y completarse junto al tomo de Rakshasas y Kinara, que también nos presenta otras historias de Oriente e incluso tienen las dos diseños similares. Quedan muy bonitas juntos. En Rakshasas y Kinara vamos a tener Rakshasas que corresponde a la India, Kinara a Indochina, y acá tenemos a Oriente Medio en estas dos historias. Así que está muy lindo y se puede leer completo la mayoría de las obras de esta dupla sobre Oriente. Muy interesante. Y les cuento que Los Jinetes yo lo compré en preventa y me vino con este print, este tarjetón hermoso, realizado por Kiki Alcatena, donde vemos a este genio, este print muy copado. Aprovechen. Recuerden que no están saliendo muchas publicaciones en lo que es la historieta argentina por la situación que estamos viviendo. Así que es un buen momento también para seguir apoyando a la historieta argentina en este momento que estamos viviendo y también en estas propuestas de preventa que nos traen siempre alguna cosita extra, pero de paso ayudamos a las editoriales para que puedan seguir publicando. Muy bien. Esto fue entonces Los Jinetes y la noche 1001, 1002, no, 1002, 1003, 1004. Espero que les haya gustado. Recuerden poner like, recuerden dejar sus comentarios. Nos estamos viendo muy, muy pronto. Gracias por ver. Saludos. Gracias. Gracias por ver el video.